este canal de youtube se actualiza así que un servidor tony ruiz te llevará la mejor calidad en audio y vídeo así que comenzaremos a trabajar de hoy en adelante con los sonidos ambientales y 3d y en un futuro estaremos realizando exploraciones urbanas en 360 grados te recomiendo escuchar este vídeo con audífonos y con la luz apagada iniciamos esto es top 5 tony ruiz hola te encuentras en el entorno de la vida virtual si escuchas con atención podrás sentirme como si estuviera realmente junto a ti en el entorno de la vida virtual mediante la creación de tonos virtuales dominios sumergibles en un mundo en el que físicamente no te encuentras nosotros lo creamos top 5 tony ruiz corta claustro sóc No, 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 no. Oye, despiértate. Ven. ¿Dónde estamos? ¡No vengas! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡No! ¡No ya! ¡No! ¡Por favor! ¡No! Despierta. Despierta. Oye. ¡Despierta! Oye, ¿qué te pasa? Despierta. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Despiértate. Despiértate. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿A qui te pasa? ¿Estás bien? Canta, ¿estás bien? ¡Estás bien! ¿Estás bien? por 2 en línea, 6 en la 9 en las 6 en las 16 en las 11 en las 17. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!